Yo voy a hablar sobre el modelo standard de la homología y las fronteras que podemos encontrar en esta ciencia. Voy a partir por lo básico, definiendo aquí es la homología. La homología es básicamente el estudio del universo a grandes caras. En esta ciencia se estudia tanto la geometría del universo, como su origen, su expansión, los componentes más importantes de esta y por eso vamos a decir, el futuro que van a ocurrir con el video. Está basada en principios físicos, matemáticos y físicos. Lo más importante de la homología y como el medio físico que esta tiene es la acumulación de barcos teóricos que respondan a las preguntas más fundamentales del cosmos. Y por supuesto se hacen comprobaciones y cuentas de pruebas con datos observacionales. Voy a partir por el principio y por el inicio de la homología. En 1915 Albert Einstein introduce su famosa teoría de la relatividad general. En esta él demuestra como el espacio y el tiempo son solamente un fluido. No es necesario separar el espacio y el tiempo, sino que son parte del mismo ente. Dentro de su principio y teoría está una de las ecuaciones más importantes, que es la ecuación de campo. Y en esta Einstein demuestra que la geometría tiene mucho tiempo, a través de la parte izquierda de la explicación. Y la distribución de la materia y la energía está muy relacionada. Básicamente, la materia y la energía le van a decir al universo cómo deformarse. Y estas mismas deformaciones le van a decir a la materia y a la energía cómo distribuirse a lo largo del universo. Posteriormente, Einstein introdujo una constante, la constante lambda. ¿Y por qué lo hizo? Porque sin esa constante, las ecuaciones decían que el universo no era estático, sino que o se expandía o se contraía. Pero el paradigma que había en esa época era el universo de la estática. El universo no se tenía que expandir ni contraer, sino que era estático, infinito y eterno. Entonces, para poder cumplir con el paradigma de la época, Einstein introdujo la constante cosmológica, que es esa lambda. Pero que posteriormente va a empezar a tener otro significado como homogéneo. Bueno, podemos expandir un poco la teoría usando lo que se conoce como el principio homológico. El principio homológico nos dice que el universo a gran escala es tanto homogéneo como isotrópico. Homogéneo es, bueno, hay una imagen de lo que es homogéneo, ¿cierto? En toda la área vamos a encontrar algo entre parecido, pero no es isotrópico. ¿Por qué? Porque isotrópico es algo que en todas las direcciones se ve igual. Y con lo que cumple el universo es tanto isotrópico como homogéneo. Cuando yo sea el que mire, voy a mirar lo mismo. Y donde yo sea el que me pare en el universo, voy a ver lo mismo en mi alrededor. ¿Ya? Claro, esto es a gran escala, porque si es que observamos solamente nuestro sistema solar, claramente no es isotrópico ni es homogéneo, pero si es que observamos a muy grande escala el universo, es esperable que, como es tan grande, por supuesto, es esperable que hacia donde nosotros miremos veamos lo mismo y donde sea que nos paremos encontremos lo mismo en el universo. Este principio es muy importante ya que nos permite expandir un poco más las teorías de la relatividad general a través de la métrica del de Friedman-Robertson-Walker, que es básicamente una métrica que describe cómo es un movimiento infinitesimalmente pequeño en el espacio-tiempo. ¿Ya? Me refiero a ese DS, sería este desplazamiento infinitesimal en un espacio-tiempo. No voy a entrar mucho en detalle, la verdad, porque no ven en la idea de entrar tanto así como más con detalle. Pero lo importante de esta métrica es que, teóricamente, se estaban empezando a enfrentar ver cómo serían escenarios con un universo que a veces está listo, siendo que es un universo que se puede expandir y contraer. Y eso, ¿cómo lo estaban haciendo? Es contraer físico a través de ese parámetro A, el A que está ahí. Ese A se le conoce como el motor de escala, ¿ya? Y el motor de escala es básicamente un motor que nos ayuda a escalar los tamaños del universo, ¿ya? Si es que A es positivo, entonces el universo se está expandiendo, pero si A es negativo, entonces, o perdón, menor a 1, el universo se estaría construyendo, ¿ya? Esto era algo más que nada como para jugar con la teoría, porque, como les digo, el paralisma, en esa época, era que el universo era estático. Pero estos físicos dijeron, fue un poquito más para ver que más. Y, con esa métrica, si uno la introduce en la primera, la de acá arriba, nos explica cómo es la tasa de expansión del universo, o sea, cómo es la derivada de un corral del vector de escala, cómo esta vez evolucionando en función de la densidad que tenga el universo que se se rodee. Y, también, acá, empieza a jugar un poco la curvatura de estos tiempos, a través de acá. Y, también, la segunda explicación nos indica cómo, qué tan rápido ver cambiar toda esta tasa de expansión va a detener tanto de la densidad como de la presión que tenga el universo. ¿Ya? Ahí, también, ya estaba, ya estaba entrando esta constante cosmológica que, en ese entonces, como les digo, era para proteger al universo estático. Pero, ya, en este punto, la teoría ya nos indicaba que, podría ser que el universo se estuviera expandiendo, o se está cayendo. No, no sabía hacer eso. Hasta que, posteriormente, llega un descubrimiento muy importante, en 1929, se descubre que el universo está expandiendo. ¿Ya? Eh... Harlow fue quien hizo este descubrimiento. Él estaba estudiando galaxias muy lejanas a la Tierra, y se dio cuenta que toda la galaxia, independiente de donde estuviera mirando, se estaban alejando de la Tierra. Y, además, la velocidad que se estaban alejando era proporcional a la distancia, a la que estaban, de la Tierra. Es decir, mientras más lejos se estaban, más rápido se estaban alejando, a través de una relación lineal, que podemos ver ahí. La velocidad por la que se aleja, va a ser proporcional a la distancia de él, y va a estar escalada por la constante de Hubble, para obtener una relación lineal, que era lo que él estaba viendo. ¿Ya? Por supuesto, este descubrimiento puso pata arriba a toda la astrofísica y a la ecumología, porque ahora se estaba viendo que el universo no era el estático como se pensaba, sino que, realmente, la teoría, como lo estaban demostrando ahí, se podía cumplir. O sea, que el universo realmente se podía hacer, como lo que ya están expandiendo. Y esta fue como la evidencia observacional de este hecho. Entonces, en ese punto, se empiezan a preguntar, que se expanden. Eso quiere decir que comenzó, que fue un punto muy pequeño. O sea, el universo, que en algún momento fue muy pequeño, fue un punto, una singularidad. Eso fue expandiendo hasta que llegó a ser lo que es hoy en día. Y esto fue lo que se empezó a estudiar, se empezó a construir, digamos, un marco teórico en torno a esta idea. Y, bueno, lo que se decía que, en un principio, toda la materia, la energía, el espacio y el tiempo estaban en una singularidad. ¿Ya? Esa singularidad es la que se conoce como Big Bang. La verdad es que Big Bang es un nombre un poco más comercial, porque la verdad es que haya habido una explosión a la bestia que no era el universo, sino que el universo, en un principio, estaba todo sostenido dentro de una singularidad, de un punto infinitamente denso, infinitamente caliente. Y, bueno, claro, esa singularidad se fue expandiendo para formar al universo que conocemos. Entonces, Big Bang es lo que se conoce como el inicio tanto del espacio-tiempo y de la historia córmica. Y, bueno, así que ese es el inicio. Cabe también preguntarse qué había antes, pero la verdad es que eso ya pasa un poco como lo filosófico. Tampoco sabemos si que tiene sentido siquiera preguntarse qué había antes, tiene que conversar a todos. Bueno, para poder ir construyendo un poco más la teoría, digamos, de cómo nació el universo a partir de esta singularidad. Vale la pena ir preguntándose cómo fue cada etapa y poder caracterizar cada etapa que tiene el universo de la humana singularidad. Singularidad también. Y una época muy importante, a partir de este universo singular que se va expandiendo cada vez más, es lo que se conoce como la época de la recombinación, ¿ya? Cuando el universo era muy pequeño, que le llamamos exoma cósmica, por llamarlo de alguna manera, era demasiado valiente y demasiado energético como para formar átomos, ¿ya? la recombinación. Acá podemos ver que antes de la recombinación, que ya voy a hablar un poquito más que eso exactamente de la recombinación, teníamos electrones, protones y fotones dando vueltas en una sopa muy caliente, y como estos fotones lanzaban energéticos, eran capaces de destruir a los átomos de hidrógeno. Por lo tanto, no se podía formar ningún elemento químico. Pero, a medida que el universo se fue expandiendo, estos fotones fueron perdiendo energía, fueron perdiendo temperatura, y ya eran capaces de destruir a los átomos de hidrógeno. Entonces ahí es que se habla de la recombinación, es decir, el momento del universo en el que se empiezan a formar los elementos químicos, el elemento químico más primordial, el hidrógeno. Es ahí, en ese momento, en el que los fotones ya no pueden destruir a los átomos de hidrógeno, y que son capaces de por fin moverse libremente a través de este universo que estaban en esta acción. Lo importante de acá, es que la luz está compuesta por fotones, ¿ya? Podemos decir que los fotones son como la partícula de la luz, por lo tanto, una vez que los fotones ya se pueden mover libremente por el universo, es que esperamos que se genere la primera luz del universo, ¿ya? Es decir, esta es una época muy importante, es la recombinación, la de cuando los fin se empiezan a formar átomos de hidrógeno, porque los fotones ya son libres para moverse, y ahí esperaríamos que se forme la primera luz del universo. Entonces, eso era lo que la teoría proponía, si es que realmente el universo nacido a partir de una singularidad, y se fue expandiendo, llegará el punto en el que se forme la primera luz del universo, y esa luz nosotros la podríamos detectar eventualmente como una radiación de fondo, ¿ya? Esto es lo que se conoce como la radiación de fondo de microondas, o si en vivo, o si siglas en inglés, que seguramente la han escuchado. Básicamente, habían dos ingenieros que estaban trabajando con unos satélites y unos detectores de ondas, acá en la Tierra, y ellos se dieron cuenta que hacia cualquier lado que ellos apuntaban este detector con el que estaban trabajando, observaban una radiación que parecía ser isotrópica, y prácticamente con la misma temperatura hacia todas las direcciones. Estos ingenieros fueron los parientes de descubrimiento a unos físicos teóricos, y estos físicos teóricos dijeron, ustedes acaban de descubrir la primera luz del universo. Bueno, cuando recién estaban trabajando con esto, ellos tenían imágenes como desterimos del fondo, o sea, algo que era muy isotrópico, muy homogéneo hacia todas las direcciones, pero a medida que se fueron haciendo mejores estos telescopios con los cuales captaban esta señal, esta primera luz del universo, se fueron dando cuenta de que tenías estas arrugas, esta anisotropía dentro de su espectro, y esta es la imagen más exacta que se tiene del fondo cósmico del microbiota. Lo que ustedes están viendo ahora es el universo cuando tenía recién 300.000 años de vida. Esta... Sí, una luz. O sea, creo que si nos hizo otro... Eh... Justo... Como podemos ver... Bueno, acá está el... Esta luz, esta primera luz del universo, y esta línea, lo que nos indica acá, es la diferencia respecto a la media, ya que hay esta... La diferencia que hay respecto a la media de la temperatura de esta pareja. Como podemos ver, esta diferencia es solamente de los micropelios. Es decir, es prácticamente una radiación casi isotrópica. O sea, estas diferencias son pero minúscula, menos, 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 menos. Entonces... Este es un descubrimiento muy importante porque... Podemos ver que el universo era casi homogéneo, casi isotrópico. En un principio tenía unas diferencias muy, pero animalmente pequeñas. Pero las que tienen una importancia gigantesca. Eh... Algo curioso de acá, es que... El universo ya tenía trescientos mil años en ese momento. Era chico, sí que lo comparamos con el tamaño actual que tiene, pero seguía siendo un cuerpo gigantesco. Lo curioso con eso, es que zonas que están muy lejanas entre sí, parecieran estar casi en equilibrio termodinámico, ya. Porque la... Como les digo, las diferencias de temperaturas son muy pequeñas. Y eso era algo... Eso era algo súper curioso. Eso era un cuerpo tan gigantesco. Estaba casi en equilibrio termodinámico. Siendo que había zonas que estaban muy lejanas entre sí. Eso comenzó a levantarse por sospechas de por qué es tan isotrópico. Algo que está tan lejano. Como que zonas del 100V tan alejadas entre sí, están casi en equilibrio termodinámico. Y no solamente eso, sino que mediciones usando este fondo córmico indicaban que la curvatura del espacio tiempo era casi plana. Entonces, eso también les decía preguntar si realmente estaban viendo la primera luz del universo y por qué tenía estas características tan isotrópicas y tan sinétiles, tan planas. Era algo que les hacía sentir incómodos a los físicos de la época. Por lo tanto, para poder explicar esta isotropía, o esta casi isotropía, se inventaron de la nada. Se inventaron de la nada. Un periodo que se conoce como inflación. Acá tenemos al universo muy joven con una singularidad. Y el marco teórico dice que en un momento cuando era muy joven, el universo ocurrió en una época que se conoce como inflación, que es un momento en que de la nada, prácticamente de la nada, el universo aumenta su tamaño, pero ahora es que así en menos de cero, 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 un segundo, aumentó muchísimo. Y eso nos podría ayudar a explicar por qué la temperatura era prácticamente isotrópica. isotrópica, la temperatura del universo primogénico. Entonces, con esta inflación, con este parche sacado de la nada, podrían explicar ese problema, así que quedó. Quedó ahí porque quiero conocer algo como un buen parque. Bueno, más adelante hubo otro descubrimiento muy importante, muy importante, que fue el que el universo no solamente se está expandiendo, sino que lo hace de forma acelerada. Es decir, cada vez se expande más y más rápido. Esto se descubrió porque, bueno, antes de este descubrimiento pensamos que el universo está expandiendo, pero de forma desacelerada porque la gravedad es capaz de jalar todo hacia el centro, por lo tanto se debería estar creando esta expansión. Pero estudiando supernomas, que son unos cuerpos físicos increíblemente brillantes, se dieron cuenta que se veían 0,25 magnitudes menos brillantes de lo que deberían ser un universo desacelerado. Y además, encontramos también que la densidad de la constante cosmológica debería ser mayor a 0, con un 99% de coincidencia. Entonces, estos resultados, por lo que ganaron el premio Nobel de Física, estos estudios cubrieron, interpretaron que el universo está expandiendo de forma acelerada. Ahora, en este punto fue que la constante cosmológica empezó a tomar otro significado. Y acá es cuando empezamos a preguntarse, la constante cosmológica es una especie de energía que sea capaz de acelerar a la expansión del universo. Y bueno, acá es donde aparece este término bastante famoso, que es el de la energía oscura. ¿Por qué energía oscura? ¿Ya? También se le conoce como energía de vacío. Y se trataría de una energía de origen cuántico, que está presente en todo el espacio de tiempo. ¿Ya? Esa fórmula que ven ahí, es una forma de cuantificar la densidad de esta energía de vacío. Y se hace una sumatoria a lo largo de todos los campos cuánticos. ¿Ya? Ya sean watts, tetones, etc. Este es como el origen que se le da a la energía oscura, pero la verdad es pura especulación, porque no se conoce con el sentido que es. Una pregunta. O sea, esta energía de origen cuántico, origen cuántico, ¿cómo...? Sí, las teorías dicen que el origen cuántico de esta energía genera fluctuaciones cuánticas. Es decir, fenómenos cuánticos que liberan energía con la instrucción de partícula y antepartícula o a través de distintos procesos cuánticos. Es casi como sería la energía de la nada, así. Pero eso se llama energía de vacío, porque proviene del vacío. Es muy raro, no sé, es un parche bastante cuestionado, pero funciona bien. Pero funciona como para los modelos que hayan propuesto. Claro, claro. Pero, o sea, de realidad puede ser perfectamente difícil. Podría ser perfecto. No hay ningún experimento que diga esta energía. Pero funciona bien dentro de los modelos, aunque lo que no funciona bien es que no sabemos qué es, etc. Bueno, también, en este punto ya se sabía que, bueno, se sabía que existen dos tipos de energía. Estaría la energía común, que son los fotones, la energía mecánica, la energía eléctrica, etc. Y la energía oscura, que sería la responsable de la expansión acelerada. También, dos tipos de materiales. La materia bariónica, que es la materia común y corriente. Bariónica porque interactúa con los fotones. O sea, podemos verla. Y la materia oscura, ¿ya? La materia oscura es otro parche que existe en la física, que es para poder explicar las curvas de rotación dentro de la galaxia. Se espera que las estrellas, a medida que están más lejos del centro de la galaxia, tengan velocidades de protección más pequeñas como podemos ver en esta curva roca. Pero lo que se observa realmente es que la velocidad prácticamente se mantiene constante. ¿Ya? Entonces, la única forma de explicar eso es que haya masa, haya materia dentro de la galaxia que no la podemos ver. Y eso es lo que se llama material. También se puede ver en el efecto conocido como el ente gravitacional. Que básicamente cuerpos muy masivos son capaces de deformar en el espacio de tiempo. Y con eso se deforma también la curva que van a tomar los fotones a lo largo de su trayectoria. Y la única forma de poder explicar esto, o de poder explicar el nivel del ente gravitacional que se ve, es a través del ambiente. Entonces, en resumen de esto, en este punto de la historia, que estoy hablando de 1999 o los 2000, la composición del universo era dos tipos de energía, energía común y energía oscura, y dos tipos de materia, materia radiónica y materia oscura. Entonces, en este punto ya tenemos todo listo para poder armar nuestro modelo cosmológico estándar, que es el modelo predominante a día de hoy. Se parte a través de las ecuaciones de campo de la teoría de la realidad general. Ya se la mostré. Posteriormente se usa la métrica de Friedman-Robertson-Walker, para un universo homogéneo-surrópico, de la cual se derivan las ecuaciones de Friedman, que son las ecuaciones que nos inspiran la dinámica del universo. También podemos hablar de la constante de Hubble, que se define como la tasa de expansión del universo, usando al factor de escala A. Y acá es donde comienza a ponerse un poco más teórica la cosa, ¿ya? La evolución de la densidad de la componente iésima del universo, es decir, de la materia, de la radiación o de la energía oscura, va a estar dada por un parámetro de estado, o por una ecuación de estado que se describe con la letra omega, y es básicamente la presión sobre la densidad, ¿ya? de la componente iésima del universo. En el caso general, la densidad está definida de esta manera, como pueden ver esta dirección un poco picante. Y en el caso de que la ecuación de estado sea constante, que es una gran aproximación pero que funciona bien dentro del modelo, podemos describir a la densidad de esta manera, ¿ya? A la densidad para la componente iésima. Acá viene algo bastante importante, no sé si querés decirlo, ¿ya? Ya. Nosotros vamos a considerar que la ecuación de estado para la materia, tanto oscura como pariónica, va a ser igual a cero. Eso implica que la materia oscura y pariónica no va a ejercer presión, ¿ya? Eso es lo que se conoce como materia fría, ¿ya? O sea, está tan fría que desboca energía, por lo tanto no genera presión en el universo. También para la radiación, que son los fotones, vamos a considerar que la ecuación de estado es igual a un tercio, eso es un resultado de la física teórica. Y para la energía oscura vamos a considerar que la ecuación de estado es igual a menos uno, ¿ya? ¿Qué es lo que significa eso? Que la energía oscura genera una presión negativa, ¿ya? Algo bastante exótico dentro de la física. Acá estamos diciendo que la energía oscura es un fluido que para expandir al universo genera una presión negativa sobre éste, y eso es lo que es como el mecanismo original de la expansión del universo. Desarrollando un poco más esta teoría con estas ecuaciones de estado, podemos decir que la densidad de la radiación es proporcional al factor de escala a la menos 4, la de la materia es proporcional al factor de escala a la menos 3, y la de la energía oscura es una densidad constante, ¿ya? Es decir, no cambia. ¿Qué es lo que implica esto? Que a medida que el universo se expande, aumenta el factor de escala, esto hace que la radiación vaya disminuyendo mucho más rápido cuanto a la densidad respecto a la materia y respecto a la densidad pura. La densidad se mantiene constante, así que no disminuyen. Por lo tanto, eso implica que el universo pasó de una época que fue dominada por la radiación, luego fue dominada por la materia y finalmente la energía oscura, ¿ya? Esto se puede ver un poco más claro de esta manera. El universo pasaría por distintas épocas, como podemos ver, la densidad de la radiación que es la nida roja en esos principios dominaría, pero después decaería mucho más rápido que la materia. En ese momento empieza a dominar la materia sobre la radiación, pero llega el punto en el que empieza a dominar la radiación. ¿Qué es lo que importa de acá? Lo más llamativo de esto es que podemos decir que el universo pasó por tres etapas. Las dos primeras, tanto de la radiación como de la batería, eran universos que se estaban expandiendo pero de forma desacelerada, y cuando ya comienza a dominar la energía oscura es cuando el universo se empieza a expandir de forma acelerada. También podemos definir un parámetro que se le conoce como parámetro de desaceleración, que básicamente lo que nos dice este parámetro es cómo es la expansión del universo, ¿ya? Si es acelerada o si es desacelerada. Si Q es positivo, entonces estamos en un universo que se está desacelerando. Si Q es negativo, entonces estamos frente a un universo que se está acelerando. Y es lo que les dije recién, para la era de la radiación y la era de la materia, estábamos frente a un universo que debido a la gravedad se estaba frenando su expansión. Y durante la era dominada por la energía oscura estaba frente a un universo que se estaba expandiendo acelerando. Bueno, usando supernova, la data es consistente con la teoría. Acá podemos ver un gráfico del parámetro de desaceleración respecto al redshift, ¿ya? Z, que es una medida no directa de medir el tiempo, ¿ya? Así, viéndolo de forma fantástica y simplista. Entonces, mientras menor sea Z, más pronto estamos a hoy. O sea, Z igual cero es hoy. Z mayor es más atrás en el tiempo. Entonces, ahí podemos ver cómo Q va disminuyendo a medida que nos acercamos a día de hoy. Es decir, que el universo está desacelerando hasta que llega el punto en el que Q empieza a ser negativo. Y ahí estamos hablando de los universos que están expandiendo acelerando. Como pueden ver, a Z igual cero, es decir, Z hoy el universo se expande de forma acelerada. Bueno, la curvatura K del desaceleramiento también juega un papel bien importante. Ya que el factor de escala, es decir, cómo se está expandiendo el universo, se puede escribir en función de K. Tenemos tres simples casos. Si cada, es decir, si la curvatura es positiva, nos vamos a encontrar en el caso de un espacio de tiempo cerrado. Esto sería como la proyección 2D del espacio de tiempo. Si la curvatura es negativa, entonces el espacio de tiempo va a ser abierto. Y si K es igual a cero, estamos hablando de un espacio de tiempo plano. La pregunta de acá es que si la curvatura K es negativa, o sea, estamos en el caso de un universo abierto, el universo se va a expandir por siempre. O sea, este caso implica una expansión infinita del universo. En el caso de que K sea igual a cero, es decir, un espacio de tiempo plano, esto implica que el universo también se va a expandir infinitamente, pero con una velocidad que tiende a cero a medida que el tiempo tiende a infinito. Se va a expandir infinitamente, pero con una velocidad que tiende a cero. Ese caso nos permite definir lo que es la densidad crítica del universo. Básicamente lo que quiere decir esto es que el universo, si es que tiene esta densidad de acá, este valor, entonces el universo va a ser plano. Si tiene una densidad mayor o menor a esa, entonces lo vamos a encontrar en el caso de un universo abierto o un universo cerrado. Y si K es igual, os digo, hay una cero, perdón, es decir, en el caso de que el universo en este tiempo tenga una geometría cerrada, se va a expandir hasta que el factor de escala llegue hasta ese valor, y a partir de ese punto el universo empieza a contraerse y volverse sobre sí mismo. Es el caso de, bueno, quizás lo han escuchado, se le conoce como Big Crunch, el universo empieza a expandirse hasta un punto en el que llega hasta que empieza a contraerse y vuelve a una singularidad. Bueno, la densidad crítica nos permite definir los parámetros de densidad, considerando las distintas componentes del universo. Y así como muy corto, lo importante de acá es que los parámetros de densidad nos permiten describir a la venturbatula a partir de parámetros que los podemos ver. O sea, estos tres parámetros de acá son observables, también H0, que bueno, C es la velocidad de la luz que ola constante. Entonces, a partir de los parámetros de densidad podemos estudiar la curvatura en este tiempo si tienes que concentrarla directamente. En resumen, el modelo standard de la tecnología se le conoce como Lambda CDN. Y este básicamente plantea lo siguiente. El universo nació en el Big Bang, vivió una época de expansión exponencial llamada inflación. La primera luz visible del universo es la de CMB, y ahí tenemos una prueba muy grande de que el universo fue realmente una singularidad en el momento. El universo está compuesto por materia magnética, radiación, materia pura y energía pura. Pasó por una expansión desacelerada, que es la era de la radiación y de la materia. Y luego pasó por una expansión acelerada, que era la era de la energía pura, en la que estamos actualmente. La energía pura es una energía de vacío constante, espacial y temporalmente, y además sería la responsable de la expansión acelerada. La tasa de expansión está dada por la constante de Hubble H0, y la curvatura del universo está dada por los parámetros de densidad. Esto es lo que plantea el modelo standard. Algunas estimaciones que se pueden hacer a partir del modelo standard son las siguientes. Se estima que esta es aproximadamente la composición del universo. Sería compuesto por un 70% de energía oscura, un 25% de materia oscura, y lo que resta se estaría dividiendo entre elementos pesados, neutrino, estrella y hidrógeno frío. Perdón, Iberno, Iberno. Bueno, también predice que la curvatura de ese tiempo es aproximadamente cero, y por lo tanto estamos en un universo que se va a expandir por siempre, aunque hubo una velocidad que estén a cero para un tiempo en el camino. Bueno, también actualmente nos encontramos en una era dominada por la energía oscura, es decir, el universo actualmente se veía expandiendo. Y algo bastante importante dentro de la tecnología es medir la constante de Harker, es decir, medir la tasa de expansión del universo. O sea, usando relatos del universo cercano, es decir, Supernova o Cyphera, por ejemplo, podemos medir una constante de Harker de 73 kilómetros por segundo por megavaso. Mientras que usando el universo profundo, es decir, el fondo cósmico de microondas, se mide una constante de cable de aproximadamente 67 kilómetros por segundo por metro por megavaso. Acá aparece un problema que se conoce como la tensión del cable, que es uno de los mayores problemas actuales de la tomología, y es que las previsiones de H0 y sus errores no caen. O sea, hay una tensión que no se ha podido... Bueno, lo ves, un modelo perfecto que tiene su acción, ¿vale? Previce de manera correcta la cantidad de helio, el gas fotometálico intra y extra galáctico. Previce la existencia de una radiación de fondo de microondas, la cual fue encontrada al 100.000. Y también previce de manera correcta la cantidad de champinas de neutrinos, en la cual se controla con este experimento. Pero también tiene su fallo, por ejemplo, la inflación soluciona los problemas del horizonte, es decir, la isopropia del recientio, también la no existencia de los colores magnéticos y la componencia cósmica. Pero no hay ninguna base de peso para la inflación. O sea, es básicamente un parche que salió de la nada y que se puso en la teoría. Hay distintas teorías que intentan explicar la inflación, por ejemplo, a través del inflatón, que sería una captícula elemental que generó esta inflación, pero la verdad es que no hay ninguna prueba de peso para ella. También algo muy importante es que es la radiación oscura y la radiación oscura. O sea, son cosas muy importantes dentro de nuestro modelo tanto, pero la verdad no hay ninguna idea de quién es exactamente. O sea, eso es un gran fallo, pero es lo mejor que tenemos a día de hoy. Bueno, y hay otro modelo que intenta estudiar qué pasa si la energía no es constante, sino que es una especie de fluido que puede variar, dependiendo de dónde nos encontramos, sino que en el universo. Y para eso se intenta parametrizar a la ecuación de estado de la energía. Bueno, la que se usa dentro del modelo estándar es que es constante, pero se ha intentado parametrizarla para hacer la variación en función del rexio. Por ejemplo, aquí tenemos una que se conoce como ctl. Aquí tenemos otra, la jl y la parametrización exponencial, que como les digo, intenta hacer variar a la energía oscura dentro del universo para que no sea constante, porque igual sería superexamen y sea constante a lo largo de todo el universo. Y bueno, si es que la dejamos variar, esto nos pone en escenarios bastante complejos y bastante intrigantes. Por ejemplo, acá está la parametrización ctl para la energía oscura, y usando datos de supernova, vemos que el universo pasó por una época de desaceleración para entrar a una de aceleración, y ahora pareciera ser que de nuevo está entrando en una época de desaceleración, lo que sería bastante curioso porque él está actuando de esa manera. Y algo más curioso aún es que si estuvimos al universo dividiendo a la esfera celeste en dos tonos, en función de la máxima anisopropiedad para la constante de Hubble, vamos a observar que pareciera ser que el universo está desacelerando hacia un lado, y hacia el otro está acelerando. Es decir, es como si hacia un lado se expande y hacia otro lado se estuviera encontrando. Y acá, cuando van a ver lo que yo estoy trabajando hace un tiempo, espero poder publicar la rutina, que obtuve resultados bastante parecidos con un set de datos más amplios que él estábamos hablando. También obtuvo algunos escenarios en los que el universo parece que se está expandiendo hacia un lado, y hacia el otro se está desacelerando esta evolución. Y bueno, eso era todo. Gracias.